Hola y bienvenidos a un nuevo artículo Lean donde vamos a proponer algunas medidas para corregir el abuso del correo electrónico en el trabajo que tanto tiempo nos consume a todos. El Lean por definición tiene como objetivo minimizar el stock en curso. Cuando estamos en procesos de oficina, este stock o working process se corresponde con la información que muchas veces se intercambia a través del correo electrónico. Mientras elaboramos un documento, añadimos valor, pero en el momento en el que lo enviamos por correo y este queda en espera en una bandeja de entrada, estamos cometiendo un despilfarro de transporte e inventario. Entonces, si al mandar un correo estamos generando una ineficiencia, nos debería saltar una alarma ya que este paso tan frecuente de enviar mails puede indicar debilidades del proceso en el que intervenimos, por ejemplo, falta de información, insuficiente control visual, errores que detectamos, o no calidad en origen, excesiva división del trabajo por falta de polivalencia e integración horizontal, falta de equilibrado, es decir, de un adecuado reparto de tareas, excesiva departamentalización, necesidad de una excesiva supervisión, etc. Una primera medida para reducir correos sería atacar estos puntos, estrictamente analizando correo por correo las causas que lo motivan para finalmente desembocar en trabajadores más eficaces que fueran capaces de gestionar procesos completos. Luego deberíamos pensar si para una determinada comunicación el correo electrónico es la mejor opción. Los mails tienen éxito porque son impersonales, no hay que hacer el esfuerzo de interactuar, y al mismo tiempo suponen una garantía por escrito de que uno ha cumplido su parte. El problema es que el correo no garantiza una respuesta en tiempo y forma, por lo que el proceso global no solamente se interrumpe, sino que casi se podría decir que no existe, o al menos no de forma estándar. ¿Existen canales de comunicación más eficaces? Pues muchos correos sería mejor resolverlos con una llamada, caso de conversación compleja, con mensajería instantánea, caso de conversación simple, mediante la intranet para comunicaciones generales, con carpetas en la nube tipo Dropbox para compartir archivos, o con herramientas tipo Google Docs para edición conjunta. Es curioso porque hay hasta cursos que enseñan a administrar el correo. Fijaros que lo que promueve el Lean es ir a la causa a raíz del problema y simplificar, no entrenar a gestionar la complejidad. Para terminar, si analizamos la procedencia de los correos, nos daremos cuenta de que la gran mayoría son internos, es decir, entre compañeros. Una de las típicas dudas es si poner o no en copia. Si uno está en copia, mal, porque recibe centenares de correos. Y si uno está en copia, mal, porque no se nos informa. Incluso hay gente que se ofende. Otro ejemplo también de lo absurdo del tema. Un becario acaba de entrar en la empresa y tiene toda la libertad de empezar a bombardear con correos a todo el mundo. Entonces, ¿por qué no se fijan unas reglas concretas? Para ser más eficientes, minimizar correos y otras interacciones de escaso valor, no debería existir una política corporativa del uso de los canales de comunicación. Muy bien, pues os dejo reflexionando sobre estas profundas cuestiones. Gracias por vuestra atención, saludos y hasta el próximo artículo.